Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar a Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy, al infinito y más allá! ¡Y aquí sigo, gusanos, viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo, que os voy a ganar a todos! ¡Gusanos malvados, soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufriréis mucho! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Soy el mejor, soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor, soy el mejor! ¡Nadie me ponga a parar! ¡Y soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡El mundo se dice y no pasa nada! ¡Esos son unos paquetes! ¡Unos novatos! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Estoy que me salvo! ¡Cuidado conmigo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Cuidado! ¡Escapa, escapame ahí! ¡Pero qué haces, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir, gusano malvado! ¡Pero qué haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo y escapa de sus gusanos! ¡Escapa, por favor! ¡Escapa! ¡Aquí mando ya, gusano! ¡Al fin! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Dominará el mundo espacial! ¡Soy el mejor! ¡No! ¡Rico mundial! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Déjame en paz, gusano! ¡Que te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Bien! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya era el liado! ¡Ya era el liado! ¡No! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial No olvides dejar un like y suscribirte al canal ¡Te mando un besito de este lindo gatito!